Jefa, ay jefa, discúlpeme, no fue mi intención entrar de esa manera, discúlpeme. Tranquilo, no pasa nada. Mire, vengo a avisarle que el auto está listo allá afuera, nada más falta que usted ordene para irnos. Está bien, perfecto, entonces termino de cambiarme aquí y bajo. Bueno, está bien. Bueno, vuelvo y le digo, discúlpeme, no fue mi intención haber entrado de esa manera, yo sabía que estaba de desapariciones. Tranquilo, te acabo de decir que no pasa nada, deja tus nervios. Bueno, está bien, vamos a retiro, la voy a esperar allá afuera. Está bien. Ok. Hola, Brynner. Señor Winton, Yustra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buen día, buen día, todo bien. ¿Todo bien? Sí, aquí, limpiando el carro. Brynner, tú sabes que te he estado observando y me caes bien. Muchas gracias, señor, usted también me cae muy bien. Eres un muchacho, me parece que lo criaron con buenos valores y principios. Muchas gracias. Y eso me agrada mucho de ti. Ahora déjame hacerte una preguntita. ¿Tú no has escuchado ningún comentario, después que entré a trabajar aquí a la casa, del antiguo chofer que yo tenía? No, no, no he escuchado nada, señor. ¿Por qué? Absolutamente nada, ni un rumor, nada de qué pasó con él, nada, nada. No, señor, en verdad nunca me he entrado de nada. Bueno, pues déjame informar que en este preciso momento él nos está observando desde allá arriba. Así que, nada, tranquilo, no tienes que ponerte nervioso. Cumple con tu trabajo, haz lo que se te ordene y no quieras mirar más allá de tus narices, ¿ok? No, no, señor, no se preocupe. Yo voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. No se preocupe por mí. Muy bien, me alegro mucho por ti. No me gusta la gente desleal. Hola, mi rey. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Aquí conversando un poco con Bryner. Amor, te quería pedir un pequeño favorcito. Es que necesito que aquí tu chofer me lleve a las tiendas. Necesito comprar unas cuantas cositas, ropas y esas cosas. Bueno, está bien. ¿Qué esperan entonces? Que no se han ido. Bryner, recuerda lo que te dijo, ¿ok? No se te olvide. Está bien, señor. Amor, que tengas buena compra. Gracias. Ok. Señorita Morelli, ¿se encuentra bien? No, nada está bien. ¿La puedo ayudar en algo entonces? Mira, llámame a esta dirección, por favor. Rápido. Señorita Morelli, pero el señor Whinton me dijo que cada vez que usted saliera que le avisara. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él te dijo que hiciera todo lo que yo te pidiera. ¿No es así? Pues te estoy pidiendo que me lleves a esa dirección y me llevas en este momento. Mire, lo que pasa es que el señor Whinton fue muy claro conmigo y me dijo todo eso. Me explicó todas las reglas. Así que por favor, déjame avisarle. Si no te quieres quedar sin trabajo, haz lo que te pido en este momento y llévame a esa dirección. Señorita Morelli. ¡Rápido! Está bien. Señorita Morelli, déjame decirle que esta está muy bonita. Sí, esta casa me encanta. De hecho, la compré hace poco. Es el único lugar donde me siento tranquila y en paz. Y bueno, vengo aquí cuando me quiero desestresar. Se ve muy bien, se ve muy bien, sí. Está muy bonita. Sí, pero ahora necesito que me digas toda la verdad. Señora Morelli, ¿de qué usted habla? Dime la verdad si Winston me está haciendo infiel. Mire, yo no sé nada de lo que hace el señor Winston. Al parecer, usted tiene un maldito con eso. Mira, ¿cómo que no lo sabes? Yo sé que él te tiene amenazada, me lo imagino, pero por favor, dime toda la verdad. Mire, yo no sé nada de lo que hace el señor Winston. El señor Winston anda solo, siempre yo estoy cargando con usted, no al señor Winston. No, yo soy muy tonta, así que no solo tú me vas a decir, ¿verdad? Trabajas para él, obviamente no me vas a decir nada. Es que tú no lo conoces. Winston es un mal hombre. No es lo que parece, es una mala persona, es muy peligroso. Bueno, señora, sí, el señor Winston es tan peligroso y la trata tan mal, ¿por qué usted está con él? Es que no sé cómo quitarme lo de arriba, no encuentro la manera. Pero, ¿sabes algo? Yo me he dado cuenta de que tú eres un chico muy guapo y me gustas mucho. Señora Morelli, no, 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 mire, usted no sabe, en el grave problema que usted me está metiendo, por favor, mire, el señor Winston me ha aclarado todo con usted y no quiero que se me acerque. Además, yo soy su chofer, entiendan, mire eso, yo no soy una persona que se aprovecha de la situación, por favor. Yo sé que no, pero mira, simplemente es estar juntos, él no se tiene que enterar de nada. No, 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 si el señor Winston... Por favor. No, si el señor Winston vaya a escuchar esto, no sé lo que podrá pasar conmigo. Por favor, mire, yo soy su chofer, esto es malentendido que tal vez usted lo está mirando de esa manera, yo no soy de esas personas, así que por favor, mantenga la distancia. ¡No! Tienes que hacer lo que yo te digo y punto. Señorita, mire, no quiero problema con el señor Winston. El señor Winston me aclaró todo y me dijo las reglas de su casa, por favor, no se me acerque, por favor, ni delante de él, ni a solas conmigo. Me retiro. No, no te vayas. ¡Tú! Reiner. Señor Winston, ¿y usted? Bien. ¿No hay nada que contarme, ninguna novedad? Eh, no, 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 no hay nada, no hay nada, todo tranquilo. ¿Nada, nada que contarme? Todo pasó muy bien para allá. Sí, todo ha estado bien, no se preocupa. ¿Se portó bien mi esposa? Sí, sí, claro que sí. Bueno. Estoy con mucha educación. Bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, te voy a dejar porque tengo que resolver unas cuantas cosas dentro de la casa, ¿ok? Gracias, señor. Nos vemos luego. Gracias. Ay, mi amor, la verdad es que me encanta estar contigo. Sí, pero, señorita Morelli, ¿por qué no mejor nos vamos para otro país y dejamos a Winston aquí? ¿Estás loco? ¿Cómo piensas eso? Winston sería capaz de vender toda su fortuna con tal de encontrarnos y p*** para nada. Sácate esa idea de la mente. Bueno, está bien, no se preocupe. Pero, ¿por qué no mejor hagamos este hotel el niño de amor de nosotros? Ay, me encanta esa idea. ¿Sabes qué? Mejor nos quedamos con la idea que teníamos, ¿sí? Y seguimos como estamos. Está bien. ¡Brainet! Deme la llave del coche. Señor Wismo, pero si usted va a salir, venga, yo lo llevo. No, no, tranquilo. No, no se preocupe, yo voy a conducir. Deme la llave, usted viene conmigo. Señor Wismo, yo insisto, yo mejor lo llevo, venga. Yo voy a conducir, Brianet, deme la llave. Además, si usted viene conmigo, no se preocupe, vamos a hacer un viajecito. ¿Seguro, señor Wismo? Sí, sí, deme la llave, deme la llave. Súbase. ¿Todo bien, Brianet? Sí, todo bien, un poquito medio incómodo, pero no. Brianet, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted a las personas que llegan a un lugar, piden trabajo, lo consiguen y después que lo consiguen se dan a la tarea de pagarle los patrones con traición? ¿Qué usted piensa de las personas así? Bueno, yo digo que esas personas no valoran lo que le dan. Ok. Sí, pues yo creo. Muy buena respuesta. ¿Usted recuerda que le dije que las personas desleales me repugnan, me dan asco? No, no me gusta tenerla cerca de mí. ¿Usted recuerda eso, verdad? Sí. Bueno. Pues ahora le voy a preguntar algo. De las personas desleales, esa persona que no sabe lo que es la lealtad. Personas que creen, que tienen el derecho de jugar con el sentimiento de los patrones, de hacer lo que le dé la gana. Se le da un techo, se le paga un suerdo, se les ayuda con un trabajo y después pagan con ser desleales. Entiendo. ¿Usted piensa que esa persona se merece en estar vivos? Señor, no sé qué decirle sobre la deslealtad, pero puedo decirle que no todo el mundo merece un perdón. Eso yo lo sé. Me gusta la forma como usted piensa. Pero tranquilo. Deje esos nervios. No pasa nada. Simplemente le estaba preguntando. Quería saber qué usted opina sobre ese tema. Ahora vamos a dar una vueltecita. Señor, espere. ¿Y para dónde vamos? Es cerca. Vamos a recorrer un poquito el perímetro y regresamos lo más rápido posible. Así que no se desespere. Tranquilo. Bueno. Señor Winston, dígame, ¿por qué usted me trae a este lugar aquí tan desolado? Brainerd, quiero que me des tres razones, pero tres razones convincentes para no mandarte con el otro antiguo chofer que yo tenía. Señor Winston, ¿de qué habla? Tres. Señor Winston. Dos. Señor Winston, pero no tiene que encontrar tan rápido, por favor. Uno. Señor Winston. Incapié. Ya, por favor, mire. Se lo prometo, mire, mire. No fue mi intención, señor Winston. Me dejé llevar de la pasión, de su mujer, del gusto. No fue mi intención, señor Winston. Discúlpame. Entonces, la confianza que yo te di, ¿es esta la forma que tú tienes de pagarme? Te dije y te lo advertí, lo que sucedía con las personas que me traicionaban. No me gustan las personas desleales. Inmediatamente te doy la confianza y mira lo que es. Perdóneme, Winston, no fue mi intención, por favor. Ahora te vas a enterar de lo que le pasa a los traidores. No, 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 señor. Ponte de pie, Brainerd. Señor Winston. Dale gracias a Dios, gracias a Dios, que te he cogido mucho cariño, porque te lo dije que eres una persona buena. Y no sé cómo, demonios, te dejaste embaucar de salpía. Mira ahora en la situación que estás puesto conmigo. Ella me insistía mucho, señor Winston. Sí, pero tenías que pensar en mí. Me dejé llevar, discúlpame, no fue mi intención. Te quería de mi guardaesparda, de que estuvieras conmigo todo el tiempo. Y ahora, ¿dónde está la confianza? ¿Cómo lo hago ahora? Mire, yo le prometo que yo no voy a defraudarlo más, no. Tenme una segunda oportunidad. El trabajo me gusta y, como usted sabe, yo lo necesito. Mira, Brainerd. Te voy a dar una segunda oportunidad. Por lo que te dije anteriormente. Porque te quiero mucho y te he cogido mucho cariño. Te veo como si fueras mi hijo. Pero no quiero que eso vuelva a suceder. Si vuelves y me lo haces, te vas a meter en un problema muy grande conmigo. Y no quiero tener que hacerte algo malo, ¿ok? Está bien, señor Winston. Bueno, pues ve prendiendo el coche entonces, que nos vamos. ¡Y muévete! Hola, mi amor. Ay, ¿y por qué estás como tan alegre hoy? Estás como bonito también. Bueno, ¿y por qué estás aquí a esta hora? Es muy temprano aún. ¿Pero cómo que por qué estoy aquí a esta hora, Moreilly? Yo no tengo horas para venir a mi casa. Ay, bueno, no importa. Mira, yo venía realmente a pedirte un favor. Es que necesito que le digas a tu chofer que me lleve a hacer unas compras otra vez a las tiendas. Es que necesito otras cositas. Bueno, Moreilly, creo que esta vez no va a poder ser. ¿Cómo que no va a poder ser, amor? No. Brainerd no va a poder venir ahorita. No va a poder venir mañana. ¿Pero cómo que no va a poder venir? Ni pasado mañana. Ni pasado mañana. Winston, ¿acaso lo despediste? No. Lo envié a un viaje muy, muy, muy lejos. Y no creo que vaya a poder encontrar un ticket para regresar. ¿Pero de qué estás hablando? Winston, ¿qué hiciste? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira, ese es el teléfono de él. Lo puedes mirar por ti mismo. Winston, ¿qué fue lo que tú hiciste? Winston, ¿qué fue lo que tú hiciste? Brainerd no puede ser. ¡Winston! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video